Enseguida les presento a nuestra última invitada y la más con un proyecto chulísimo que tiene que ver con cajas del recuerdo para ayudar en duelo a las familias que pasan por una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Enseguida hablamos con Ana Almanza. Les contaba antes, Curroja elabora cajas del recuerdo para ayudar en el duelo a las familias que pasen por una muerte gestacional, perinatal o neonatal. Es algo pionero en Almería y de esto queremos hablar en la recta final del programa. Ana Almanza, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y me quedo sin voz. Responsable del equipo psicosocial de Curroja Española en Almería. Desde hace 11 años. Trabajando en paliativos. Estábamos hablando, mientras que veíamos imágenes con el compañero Juan, hablando un ratito del trabajo que tiene Ana y sus compañeras y compañeros y demás, que es un trabajo callado, en la sombra, pero importantísimo, muy humano. Estar cerca de las personas en los últimos días de su vida, bueno, pues es algo muy especial, desde luego. Muy importante. Para nosotras muy importante. Somos cuatro psicólogas y actualmente hay 12 voluntarios. Y es la forma de poder llegar a más personas, pero sobre todo de estar cerca de las situaciones finales. Tengo aquí, en la mesa, antes estaban viendo un par de estas cajas, que es de lo que queremos hablarles, algunas fotografías también. ¿Esto cómo surge la idea de traer esto a Almería? Porque, claro, en otros países sí que funciona, ¿no? Sí, pues como nosotros llevamos ya tantos años atendiendo en final de vida y en duelo, hemos estado atendiendo a personas que habían perdido su bebé o durante el embarazo o posteriormente. Y eso fue el intervenir, fue ir conociendo qué cosas necesitaban para mejorar la elaboración del duelo, ¿no? Revisando información, esto ya se estaba haciendo en otros países, y finalmente hicimos grupos, lo que se llaman grupos focales, para conocer las vivencias de los padres, de cómo habían sido estos procesos. A partir de ahí empezamos en el hospital a ver la necesidad y si se podía hacer directamente, porque esta caja se entrega en el hospital con el personal sanitario el que realiza esa intervención. La idea principal fue ponerla en marcha un poco diferente al resto de otros sitios, porque hemos intentado combinar el grupo de jóvenes y el grupo de personas mayores, porque la idea es sensibilizar y dar a conocer el duelo perinatal para ir consiguiendo los cambios necesarios sobre las vivencias. Es un momento difícil, que una persona fallezca con avanzada edad, pues es algo natural en la vida, pero cuando es un recién nacido y acercarse a los padres y poder ayudar desde el punto de vista psicológico, que es lo que hacéis, ¿cómo se hace esto, Ana? Explícanos un poco vuestro trabajo, explícanos un poco cómo podéis consolar esta pérdida. Nosotros actualmente el tema de las cajas, como te digo, ya por fin están siendo utilizadas en el hospital. Lo que hacemos es atender a las madres y a los padres, a veces desde que ingresan en el hospital porque estaban en casa y no se notaban el bebé, van a urgencias y ya le dicen que no hay latido, que el bebé ha fallecido. Ingresan en planta y entonces se intenta acompañar en ese periodo porque desde que tú te dan esa mala noticia tienes que empezar a tomar decisiones sobre lo que va a empezar a pasar, sobre ver a tu bebé, despedirlo, tocarlo. Pero posiblemente hay que hablar siempre del funeral, muchas decisiones muy complicadas, uno va al hospital a otros trámites y no se puede imaginar. Y sabemos porque los padres lo pedían que en todo ese proceso era necesario que alguien le acompañara porque la primera reacción es un bloqueo. Otras veces ocurre que el bebé ha nacido y algunas de las veces prematuramente con determinados riesgos por eso y estando ingresado en UCI neonatal, que es la primera etapa, pues se complica y fallece. Bueno, estos bebés, ninguno ha salido del hospital y no tienen recuerdos fuera del hospital las familias. Por eso ha sido esta iniciativa. Esta caja, bueno, un ejemplo de lo que podemos encontrar, que hay mantitas, patucos, peluches y más o menos algo parecido. Me ha permitido sacar algo del interior de... Sí, esta caja es que lo que lleva incluso no son cosas al azar, sino que cuando empezamos a revisar cómo se estaban haciendo en otros países y en algunas asociaciones de aquí de España, que eran sobre todo grupos de padres y madres que han tenido pérdidas, nos estuvieron explicando por parte de Humamanita, que es la entidad que hay a nivel nacional, qué significado tenían las cosas que iban dentro y cuál era el procedimiento. Y como te comentaba antes, para empezar nosotros en Almería, esta entidad, Humamanita, desde el Glanda nos donaron 30 mantas, estas a mano, para que la gente supiera cómo era y que pudiéramos explicar. Ha sido un proceso de elegir el tipo de caja para que luego se quede desplegada y no ocupe espacio y tal. Y nosotros hablamos con el centro de mayores, que es en carretera de Ronda, en el hogar 2, que le dice la gente. Con las personas jubiladas le explicamos el proyecto, que si querían colaborar y ellas dijeron que sabían que esto era muy importante y que incluso algunas habían tenido pérdidas, que ellas querían tejer mantitas y patucos para que cuando se le da el bebé a las familias no se le presente en una sábana desnudo, sino dignamente con estas prendas. ¿Qué momento tiene que ser ese? Ya lo creo. Si eres tan amable, Eduardo, recupérame esa foto donde se ven estas señoras que están tejiendo, que son las que realmente hacen estas prendas y demás. Me parece una colaboración muy bonita por su parte. Van haciendo de un tamaño para... Ahí las tenemos, ¿no? La anterior a esta, ¿no? Sí, el grupo del hogar. Esto ha hecho que ahora hay 12 mujeres ya, también ha hecho crear un grupo, que ellas van dos veces en semana, se reúnen y están tejiendo a la misma vez. Porque, claro, como todo va doble en la caja, tienen labores. Va doble porque la idea, la finalidad, es que tú a los padres le das al bebé con una mantita y con un conjunto y esa ropita es la que ha tenido vinculada con el niño y es la que la familia se va a quedar. Y la otra más antigorrito es para ponérsela al bebé para que no se entierre desnudo. Igual que hacemos con los adultos para darle el mismo respeto y dignidad que es lo que pedían los padres, que se le tratara con respeto. ¿Cómo cogen los padres cuando le entregáis esta cajita? ¿Cuál es su reacción? No sé. Es que, mira, esto, primero que es importante destacar que es una opción, que no se le obliga a nadie. Si alguien por algún motivo no quiere ver a su hijo o no quiere tocarlo, esto se respeta ante todo. Lo que sí que intentamos, por lo que te decía antes, que la primera reacción es de bloqueo, intentamos explicarle que tienen que tomar su tiempo para decidir, que otros padres, que la verdad, nos dicen que es algo bueno, que les ayuda para entenderlo después y para tocar a su hijo y darle cariño, y que además sabemos que esto ayuda a elaborar el duelo. Incluso estamos hablando de muerte durante el embarazo gestacional. A veces ocurre que el bebé nace, como te comentaba, y sube a UCI, lo has podido ver vivo, pero a lo mejor no lo has tocado nunca y cuando fallece te quedas muy bloqueado. Nuestra primera reacción va a ser, me bloqueo y no quiero saber nada porque esto duele mucho. Pero sabemos que el estar cerca y el despedirte ayuda a elaborar la pérdida. Y el tener, o sea que tú en una horita o dos tienes que crear los recuerdos que no tienes y que otra gente los tendrá en toda una vida. Qué trabajo es vuestro, Ana, qué barbaridad. Otra foto te pido, Edu, que hay una foto de las cuatro psicólogas, las compañeras de Ana, de este equipo que lleváis en unos cuantos años, tanto como once me has dicho, ¿no? Once años ya. En paliativos en Cruz Roja, en carretera de Ronda, ¿no? Y ahí estás con tus compañeras. Con mi compañera. En la bola que digo, hay profesiones en la sombra, ¿no? Que no conocemos, pero que son fantásticas. En momentos muy delicados de la vida, ¿no? Sí, evidentemente. Para nosotros esto también, que esto sí que era importante que lo aumentara Joaquín, porque está por un lado el tema de las mujeres mayores, pero el otro extremo, que es la importancia de esta actividad, están los jóvenes de Cruz Roja Juventud, que se les explicó la tarea y cuál era la finalidad. Y ellos montamos un taller en febrero, todo el mundo estuvo encantado de decorar, sabían cuál era la finalidad, quieren que volvamos a hacerlo, porque hay una parte del duelo perinatal y gestacional que no se habla, no se les permite a las familias expresar el dolor. Lo primero que te dicen es, ya tendrás otro, eres joven, olvídate. Y no permitimos estar con el dolor. Y esta era una forma de sensibilizar y de hacer entender que hay un sufrimiento y que tiene que ser reconocido y cuidado. También lo voluntariado, una vez más, aparece en escena, ¿no? Sí, tan importante. Muy importante y en Cruz Roja Mar, ¿no? Y en Cruz Roja Mar, ¿no? Es nuestro principio más importante, ¿no? El poder llegar. Conocer e entender el duelo. Esto estábamos hablando antes también, Ana y yo, antes de comenzar la charla, ¿no? De que, al igual que se habla de la vida, tendríamos que hablar de la muerte, porque van unidas, van cogidas de la mano, ¿no? De alguna forma. Es un momento muy delicado, evidentemente. Esto dicho aquí en un plató de televisión, pues claro, pero luego hay que vivirla, ¿no? Y no llevarte esto a casa, que también hemos estado hablando de esto, ¿no? Sí, esto es importante. La profesional, en este caso tú, tus compañeras, la gente que os dedicáis a esto, cómo salir del hospital, de vuestro trabajo, y no llevarte lo que has visto y lo que has sufrido a casa. Esto, sí, lo que hablamos, es importante cuidarte, porque si tú no te cuidas, no vas a estar disponible para los demás. Es una parte profesional en la que tienes que estar muy bien, pero tu parte personal tiene que quedar separada. No te hace distante, te hace mejor profesional. Le agradezco mucho la visita, Ana. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Aquí lo dejamos, bajamos el telón. Mañana un poquito más.